Morelia cumple 478 años Una cosa así, la ciudad Entonces, en este marco Tan excepcional que estamos viviendo todas Pero que pensando en el mundo de las artes Es mucho más todavía Tienen la idea de convocar A quienes han participado En diferentes festivales internacionales A compartir una mesa de diálogo Y en ese sentido es que Bueno, Carriela primero se contacta conmigo Me cuenta la idea Y nosotros, de alguna manera Quedó un vínculo muy fuerte Porque hay una anécdota que dentro Y que ella lo dice Inclusive ayer comienza Cuando me presenta diciendo eso Que cuando nos conocimos Estábamos en la Plaza del Quijote Por las chicas listas para bailar Al aire libre Y amenazaba una tormenta Entonces miramos el cielo Las chicas me miran Y yo dije Vamos Sale Habían pasado cinco minutos De la obra Y empezaron los truenos Empezó la lluvia Fue una lluvia torrencial Hasta que Ellas terminaron de bailar Y el público Lejos de irse Era tan conmovedor Como ellas Iban interpretando La coreografía Pero a su vez El agua Hizo que todas sus caras pintadas Se fuesen despintando Entonces de repente Diez chicas Que estaban todas pintadas Exactamente igual Empezaron a descubrirse Los rostros Y te dabas cuenta Quién era Hubo una transformación Gracias a los elementos Pero fue increíble Sinceramente Fue una cosa Que creo que Mi vida entera Abocada A lo que fue la danza Y creo que Eso fue mágico Y inclusive Se los dije a ella Esto Esto es un regalo Del universo Porque Ni aún Que lo querramos planificar No sale Digo Esta cosa fue Fue el punto De inicio Y de nuestra presentación Como elenco De la universidad En un festival Internacional En México Y desde ese lugar Es que Bueno De alguna manera Es lo primero Que me dicen Cuando me convocan Para participar En la mesa En esta situación De excepcionalidad De la que todos Estamos Sufriendo Y que de alguna manera Las artes En general También Y mucho Porque convengamos Que Las artes escénicas Por sobre todas El lenguaje artístico Son Artes del cuerpo Digo Es No se puede renegar De la presencialidad Entonces Notamos A lo largo De todo este Tiempo De aislamiento Un esfuerzo Y en el mejor De los casos Hay registros Audiovisuales Que a vos Te acercan La mejor compañía Del mundo Pero No está en contacto Del vivo El tema Dispanador Fue maravilloso Porque Era Poder pensar Futuros posibles Como De alguna manera Podíamos imaginar Pasada esta situación Retomar O el reencuentro ¿No? Pospandemia Claro A mí Me encantó Me encantó Y sentí Que a mi juego Me llamaban Cuando me dijeron Imaginar Futuros posibles Es decir Si algo Hacemos los artistas Es imaginar Futuros posibles Constantemente Esto también Fue acompañado Por representantes De distintas Entidades O universidades También De México De Argentina Y de distintos Países Había Personas que Trabajamos Dentro de las Universidades Había Gestores Culturales Que trabajan Dentro De distintos Municipios Estaba El presidente De Ciudad Creativa De la UNESCO Frédéric Él comienza Inclusive A hacer La apertura De esta mesa De diálogo Y estaban También Gestores Independientes Entonces También abierta Digamos En cuanto a No encerrar En algún espacio Digamos Institucional Lo de Espacio de gobierno O espacios Educativos Sino Culturalmente Abierto A todas las Instancias De producción De arte O de cultura Absolutamente De formación Y de producción Formación También Claro Formación Y producción Entonces Fue muy rico El espacio ¿No? De intercambio De hecho Existen Redes Latinoamericanas De ciudades Creativas Vos te postulas Como cuando Estaba en cultura En Villa María Y trabajamos Para postular A Villa María Frente al UNESCO Como ciudad De aprendizaje También Hay otros Circuitos Que la UNESCO Abre convocatoria Para que una ciudad Pueda postularse Como ciudad creativa La presencia De nuestra Universidad Es muy importante Por todas Estas Anécdotas Y Lo que nos Estás contando Gabriela Y además Por el hecho De que También Hay carreras De formación Que permiten Que estudiantes Puedan dedicar Su tiempo Un tiempo Que está validado Por la institución Para desarrollar El cursado De su carrera Su formación Profesional Y también Estas actividades Que le permiten Integrarse a este tipo De redes Y a este tipo De trabajo En función En función De lo que vos Decís Por ejemplo Y cada vez Que he estado En el exterior Y he tenido Que contar Que en nuestro Organigrama Existe el núcleo De formación Común Que de alguna Mirada Forma Integralmente Y fuerte Con una fuerte Impronta Humanista A nuestros Futuros Profesionales Y que dentro De ese abanico De posibilidades Encontrás Toda la gama Deportiva Pero el espectro Artístico También Es sorprendente Digo Nosotros Tenemos una universidad Que es pequeña Que es re joven Pero que tiene Un impacto A través de Bueno Todo esto Que estamos comentando En este momento Todos estos Programas Que otras universidades No lo tienen Gabriela Muchísimas gracias Gracias por habernos Atendido Vienen Unas jornadas Bastante Extensas En cuanto a esto De la virtualidad Y esperemos Poder encontrarnos Y en el próximo Mundo Posible Estar En el futuro Dándonos un abrazo Bueno Gracias Fer Por estar siempre Les agradezco Un montón